Y para que le bailen, este es el vaquero Música Y báilale con los elegantes de Cresc Música Y rásquenle la guitarra y apalábrese Música 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 Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Música 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 Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Música Ojalá Que ese por qué me dejaste no te era Que te quiera más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos y realizamos A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella Le miras por mí Ojalá Que seas más feliz De lo que imaginabas Te mereces Y te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Por si el destino Me devuelve tu amor Pídeme si quieres Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez México México Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Es el tiempo Es el tiempo A la vino Inventar Todas las horas Encer contigo En el tiempo Cuando yo me unimiento Enni 하zen Pobre mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño ¡Que suene bonito! Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño La raza, la raza, la raza bailonguera, pelados A ver hermano, la raza de Zacatecas, oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México, se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano, allá por Danas, Deja, sí señor Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Y los hábitat Y los hábitat Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran, yo me desespero Si mis manos no te tocan, siento que me muero Necesito dosis de área de tu dulce vez Llena con tu miel, llena con tu miel, estos labios Ni puedo dejar de mirarte, tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada Nadie como tú Y ahí te va mi amor Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me amas, que tú me amas, que tú me amas Que tú me amas, como te amas en todos los instantes Te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Que bonito es el momento que te pusiste enfrente de mí Que bonito es tu pelo, que bonitos tus ojos, café Que bonita es tu boca, que bonitos tus besos de mí Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita si me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquiliza, todo se olvida estar contigo mi vida Lo más bonito, que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita si me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquiliza, todo se olvida estar contigo mi vida Lo más bonito, que bonito es la garantía norteña chiquitito Música 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 Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Música Que bonito es el momento que te pusiste enfrente de mí Música Que bonito es tu pelo, que bonitos tus ojos, café Música Que bonita es tu boca, que bonitos tus besos de mí Música Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita si me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquiliza, todo se olvida estar contigo mi vida Lo más bonito Que bonito cuando me miras y muy cerquita si me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquiliza, todo se olvida estar contigo mi vida Lo más bonito Música Ok, mandamos de las grabaciones de la Meños de la Sierra Yo voy por nombre del Burrero Colón, ahí le va a decir Música Se vino la temporada, todos fuimos a burriar A mí me tocó un paquete que no podía cargar Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Las mujeres en una me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor ¡Auble, mañejo! ¡Grabas al lado! Música Pero que voy caminando y que me pego un resbalón Fui rodando de nalguitas al caer aquel cañón Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los burreros enojados me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Música 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 Desde que pasó este caso no me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal, para eso debo rear Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los burreros enojados me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Música Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Levanta tu mancuerna para cobrarle al señor Música Ay que don pues, a los mayos de la sierra Seguimos complaciendo viejo Eso Tienes tu cara hermosa y besas como una diosa Quien te puede negar Quien te puede negar un beso para dar Me llevas al lugar Y el brillo de tus ojos hace que esto sea espectacular Música Y luz es tan hermosa, eres tan maravillosa Lo más alto del mundo lo tengo ante mí Toma mi mano y verás que lo malo empezará a arrodillarse ante ti Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos cuando me dices te amo Y me regresas por primera vez A la vida A la vida Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Música ¡Ay te va mi amor! Los elegantes Te crees Música Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos cuando me dices te amo Me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Música 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 Tu edad es la edad perfecta Tal vez un poquito inmadura Tal vez un poquito inmadura pero así me encanta A mi no me afecta A mi no me afecta Que a veces seas ingenua Así me gustas inocente y sin experiencia A aprender de ti Y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad Y es que a tu edad Mi niña Tu me haces soñar Tengo la certeza de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa Tu eres mi princesa De hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que seras para mi Música Me traes de cabeza Ahí te va mi niña traviesa Por alameños de la sierra Aprender de ti Y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Tu me haces soñar Tengo la certeza de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa Tu eres mi princesa De hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que seras para mi Música Me traes de cabeza Me dejaste en cuilo chiquitita Música 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 Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Música 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 Total, que más tal, si ayer vivía sin ti Total, que más tal, si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila, no te preocupes por mí Acostumbrado a todos, llorar y reír Tanto tiempo perdido, caminando entre esquinas Sin lograr convencerte, que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida, aunque dejanme ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte, ya no quiero seguir a tu lado Total, que más tal, si ayer vivía sin ti Total, que más tal, si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila, no te preocupes por mí Acostumbrado a todos, llorar y reír Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca, que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca, que soy para ti Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré ¡Arriba, arriba, raza! ¡Bailarla con los áviles! ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti Antes que entre tú y yo había malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de teclar, no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las redes En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida aparte, no exigas más de lo debido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y llegaron los elegantes de Jerez Y ahí le va para todas las morenitas Y échele compa Ricky Ay, 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 ay Mi amor Mírame, 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 mírame Bésame morenita Que me estoy muriendo Por esa boquita Está jugosa y fresca Está coloradita Como una manzana Que es dulce y madurita Que me está diciendo No muerdas tan duro, no seas doloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Que me está diciendo Que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme Bésame morenita Mírame, quiéreme Bésame morenita Y báilete Que los elegantes no paramos Y a palabras Mírame, 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 quiere, me quiere, me bésame morenita Mírame, 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 bésame morenita Y morenitas como le gustan Con paprocu Y también las veritas Con patín Mírame, 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 quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo Tan jugosa y fresca Tan coloradita Como una manzana Que es dulce y madurita ¿Qué me está diciendo Que me está diciendo No me resumen, no me es doloso Que chupa, que chupa Que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Que me está diciendo Que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Ay, ay, ay Mírame, quiéreme, bésame morenita No me olvides corazón, que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón, que no olvido Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, empieza después Cuando estés cubierta de jamás De momento corazón, te olvido del amor No le pongas muchas llenas No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado Seguirán sonando Luz a vida No me olvides corazón, que no me he ido Simplemente no me quedo Simplemente no me quedo No me olvides corazón, porque el olvido Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, que sea después Cuando estés cubierta de ganas De momento corazón, que no le pongas muchas ganas No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Y ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar No me olvides, porque nada más nos queda No me olvides, porque nada más nos queda A la pura compra y venta A eso se le dejaban Cambiaban verde por blanca Y luego se la atascaban Aquel moro llengorón Así no más las usaba No me olvides, porque nada más nos queda No me olvides, porque nada más nos queda Y luego se la atascaban 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 Guitarra norteño y bajo Siempre le gusta calar Se amanece muy tranquilo Con damas de culiacán Para ser un traficante Hay la vida a disfrutar La raza de gallinas y raza del sermón Saludos Vamos a continuar Vamos a enviarle por ahí Arriba menequetengue Se llama cuando los frijoles bailan Dice Bueno más Vengan a saber 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 Marisol Saludos Barro Mancí Barra Saludos Continuamos Saludos gente Salitrena que está presente Otra hierba también Saludito Barro Dice Saludito Saludito Saludos Saludos a ustedes gallinas 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 Saludos a ustedes gallinas